RONZA MIX E-E-E-E-ELECTROPUDIA Aquí les traigo ritmo sabroso, esta supercubia para toda mi nación Un día sabrosa, un día que bailan en todo México y también en Nueva York Aquí les traigo ritmo sabroso, esta supercubia para toda mi nación Un día sabrosa, un día que bailan en todo México y también en Nueva York Un día de entre maya, un día sabrosita, un día que te ponen a bailar Ya los solideros, ya la están gozando, un día de entre maya para toda mi nación Ya o papo D-d-d-d-des de Naucalpan, Estado de México RONZA MIX RONZA MIX Y les traigo ritmo sabroso, esta supercubia para toda mi nación Un día sabrosa, un día que bailan en todo México y también en Nueva York Aquí les traigo ritmo sabroso, esta supercubia para toda mi nación Un día sabrosa, un día que bailan en todo México y también en Nueva York Un día de entre maya, un día sabrosita, un día que te ponen a bailar Ya los solideros, ya la están gozando, un día de entre maya para toda mi nación RONZA MIX Carasila Regalos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!